este es un ejemplo de la mosca blanca y el desastre que hace cuando uno no la mira este es el virus que liquida está bien están los surcos bien pero esto esto se ve que son plantas nuevas esto si se salva pero esto no esto no y hoy hace nada ¿qué es el chihuahua? Héctor, apellido Romero, Héctor yensli o el chihuahua yensli? Héctor mosca y lón, ese está mejor, esa punta está mejor bueno, vamos a ver si hablamos con Héctor después